De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hijos, obedezcan a sus padres por el amor al Señor, porque eso es justo. Honrarás a tu padre y a tu madre, es un mandamiento muy importante. Que lleva consigo esta promesa, te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Padres, no exasperen a sus hijos, más bien fórmenlos y corríjanlos, para educarlos bien como el Señor quiere. Esclavos, obedezcan a sus amos de este mundo con docilidad, respeto y sencillez de corazón, como a Cristo. No sólo cuando los están mirando, ni sólo para quedar bien con ellos, sino como esclavos de Cristo, que cumplen de corazón la voluntad de Dios. Sírvanles, pues, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, recordando que cada uno, sea esclavo o libre, será recompensado por el Señor, según el bien que haya hecho. Y ustedes, amos, correspondan a sus esclavos en una forma semejante. Abstenganse, pues, de toda clase de amenazas, recordando que tanto ellos, como ustedes, tienen el mismo amo, que está en los cielos, y en el cual no hay favoritismos por una persona o por otra. El Señor es fiel a sus palabras. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es fiel a sus palabras. Explicando tus proezas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. El Señor es fiel a sus palabras. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es fiel a sus palabras. Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó, Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo, Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él os replicará, No sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir, Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará, No sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Y nos seguimos. Y nos seguimos.